Señores, Camilo Mayada, nueva incorporación del club Atlético Peñarol, recién de contrato con el Libertad de Paraguay y en las próximas horas va a arribar a Montevideo para incorporarse al plantel y estar bajo el mando de Darío Rodríguez. Es un jugador que juega por la banda derecha, juega más que nada en la posición de Kevin Mendes, un poquito más atrás y también puede hacer la banda derecha por lateral, por lateral defensivo, es decir, podría sustituir también a Matías Aguirre Garay. No es un jugador tan ofensivo, es un jugador más bien defensivo, que le viene bien a Darío Rodríguez sobre todo porque Kevin Mendes no estaba haciendo un buen trabajo, sobre todo porque Matías Aguirre Garay si bien ha tenido unos buenos minutos y unos buenos momentos en estos últimos 4 partidos con Peñarol creo yo de que va a dar una mano enorme por ese sector. Mide 1,74m, tiene 32 años, jugó en Danubio, jugó en River Argentino, equipo en el que estuvo 6 temporadas 2 temporadas en el Atlético San Luis de México y viene de jugar 3 temporadas con el Libertad de Paraguay. Jugó 45 partidos en 3 temporadas con Libertad de Paraguay, 36 de ellos fue titular, acumuló un total de 3.151 minutos un promedio aproximado de 70 minutos por partido. Este año solamente jugó 10 partidos, acumuló 386 minutos con un promedio de 38 minutos por partido. El último fue el 4 de agosto donde disputó 64 minutos en el empate de su equipo ante General Caballero por el torneo paraguayo. Hay que ver si este era el tapado que Ignacio Rublio había dicho que tenía. Me parece a mí que no es un salto de calidad que está haciendo Peñarol, me parece que está incorporando un jugador que viene de jugar poco pero que va a dar buenos réditos, que va a ayudar mucho sobre todo en un lugar, en un espacio, en una banda donde Peñarol tiene problemas. Yo creo que con Camilo Mayada jugando como titular por el sector de Kevin Méndez, lo que haría Darío Rodríguez, pienso yo, es tirar a Ángeles Pidi González por el sector izquierdo. En las prácticas, sobre todo en los partidos amistosos, ha aprobado Darío Rodríguez a Ángeles Pidi González por el sector izquierdo. Él también ha dicho el otro día en Punto Penal en una entrevista que le hicieron que él también se manejaba muy bien por la banda izquierda. Entonces, ante el bajo nivel de Kevin Méndez, me parece que Camilo Mayada tranquilamente podría ser titular en este equipo de Peñarol, por la banda derecha. Es una buena incorporación, estaría faltando nada más algo por el sector izquierdo, algo por el sector de Brian Mancilla, un puntero izquierdo, un volante por la izquierda. Y creo que con esa incorporación más, yo creo que Peñarol estaría bastante completo y yo personalmente estaría bastante conforme también. Me gustaría saber qué opinás vos con respecto a este pase. ¿Te gusta Camilo Mayada? ¿Te parece que va a ayudar mucho a este plantel? Dejame acá en los comentarios que te voy a estar leyendo, dale like a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Esto es El Paredón TV.